bueno muchachos ya andamos acá en los yunates estates nosotros en camino a casa llegamos a comer a un restaurante pasado de lanza vean nomás esta delicia esos rollos de pepino no 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 está este está espectacular hoy madrugué para este pasar por la señorita invitarme a desayunar le estaba diciendo doña yo soy la señorita y tú eres doña kenia arregle el asiento pero ya la vi caminando va muy bien no yo pienso que ya en dos semanas en una semana más kenia a donde quiera ya nos vamos vean estas son las fajas chicas que les estaba comentando hace rato ya en un en vivo que esas me las pongo y con las uñas no las rompo ni nada porque tiene muy buena calidad estas son las de nur plus beauty y ya les quiero presumir que me llegó una talla más grande ml porque ya saben que la pancita va creciendo poco a poco y yo prefiero usar estas fajas chicas porque ahorita traigo el problemita que no me puedo poner calzón entonces ando más cómoda con estas y no me pongo el calzón abajo me pongo nomás así la faja entonces necesito como que varias de estas para estarlas lavando pero si la traigo muy cómoda nomás que si quise una talla más grande porque como la pancita va creciendo no quiero como que me ajuste tanto obviamente pero si traerla a gusto aquí les dejo la página chicas con el código también para que se ahorren el shipping y aprovechen y ordenen sus fajas estas son de muy buena calidad vean chicas aquí ya volvieron a llenar los beans para que sigan aprovechando la venta están los unfruity lip balms, charms, llaveros, glosses, los shimmers, las diademas, los stickers, todos los parches todos los lentes, las libretas, nail polishes para que aprovechen la venta chicas aquí se las dejo para que entren ya y vean todos estos productos y la venta está de un dólar, cinco dólares, diez dólares, entren ya y aprovechen chicas porque aquí la bebechi se está llevando todo vean la bebechi con su paleta y agarrando, ya sigue agarrando también quieres este bebechi ay no déjalo para que otras niñas aprovechen la venta bebechi se lleven estos sweet sugar glows la bebechi ya viene y acaba con todo aquí chicas cada que viene se lleva sus glosses a la bebechi espérate mi amor vean aquí te los voy a dar agarra uno, dos, tres, cuatro, son cinco glosses chicas para que aprovechen la venta y aquí te lo voy a poner en tu bolsita vean, wow y ahorita estas pinturitas vean y también ya llenaron estos beans de la colección Evil Eye está el anillo, está la pulsera, los aretes chicas y la cadenita también ya todo está en la página, todavía sigue el especial así que entren a ver la colección de Evil Eye que todavía sigue en venta para ustedes aquí les dejo la página para que aprovechen vean, llenito, llenito, llenito para ustedes chicas para que sigan aprovechando señores, estamos aquí celebrando que D'Aleiza por fin ya va a manejar su cuenta junto con nosotros, obviamente con la asesoría de nosotros así que un brindes porque D'Aleiza ya va a manejar su cuenta, D'Aleiza estuvimos meditándolo, estuvimos planeándolo así que las historias que suba vean, yo desayunando cereal y le puse bananas también con leche de avena a mí nunca desayuno cereal, bueno tengo años que no desayuno cereal pero siento que siempre los embarazos se me antojan qué onda chicas, buenos días ya me estoy terminando de alistar me voy a conectar en vivo en la página de Kenya Beauty para maquillarnos darnos una arregladita juntas porque he estado ausente entonces tengo varias ganadoras creo que son tres de la rifa de Sarape Pop que tengo que anunciar así que para que se conecten ahorita en un ratito y vean, ya estoy usando mi fajita que les enseñé ayer esa es talla ML obviamente la ordené más grande para que quepa la pancita ya saben que está creciendo poco a poco no tengo tanta panza vean, siempre me crece más la nalga que la panza en los embarazos por eso es que no me puedo poner calzón porque el calzón me lastima chicas entonces esto es lo que me ha estado salvando no es faja no es shaper de maternidad porque las que sí tengo me quedan bien grandes por más que sean tallas chicas me quedan bien grandes de la panza porque pues no hay tanta panza entonces este es un shapewear para todas ustedes chicas aquí les dejo la página con el código para que ordenen sus fajas bueno chicas vean este fue el look final de mi glam en vivo ya nos vamos a comer vean chicas con la luz natural aquí de esta puerta así quedó el maquillaje natural cafecito bronceadito vean no encontraba mis pulseritas de ojitos ya saben que tengo toda una colección estas son de Arbari vean me hubiera puesto esta moradita hoy aquí les voy a dejar la página chicas de Arbari para que entren aprovechen que tiene un 15% de descuento en la página con el código Leo es un código un descuento de celebración de cumpleaños para que lo aprovechen y vayan la escena está moviendo y todo la escena es ya está moviendo ok hold Vean, ya terminamos el primer look Vamos para el segundo look Pero antes de cambiarme el labial Este rosa se llama D'Aleiza Y es de la colección C Por mayonesa Y con todos los poderes Mayonesa, quesito Asadito Este embarazo de la mujer me trae Muchas gracias Oh my god Que onda, buenos días Buenas tardes, no sé que hora es Oigan, bueno les quería decir Que ayer hice unos looks Para hacer el video ese de Barbie Pero yo tenía como Siete, ocho looks y nomás alcancé a hacer Cuatro Entonces voy a subirles ese video Con esos looks y también me tomé fotos Entonces voy a estar compartiéndole las fotos Por si pensaban Por si pensaba Mattel Que había descontinuado la Barbie embarazada Estoy yo Otra cosa chicas Aquí en lo que espero Les quería platicar Que llevo tres días comiendo pozole Mi mamá hizo un pozole tan rico De puerco Deli, deli, deli Con cebollita, cilantro, rábano picadito Pero se me antojan mucho Los taquitos de carnitas Pero se me antojan las carnitas Esas Las que están como en carreta Con las tortillitas hechas a mano La salsita así en chilosita No los tacos de carnitas Así de los restaurantes No sé si me explique Pero si conocen Por acá por el lado de Los Ángeles Las mejores carnitas Les voy a dejar aquí Para que me digan Dónde puedo ir A comer unos tacos de carnitas Chicas y últimamente Que me maquillo así rapidito Para salir Con La salsita Gracias por ver el video.